Gran noche de los Premios Zona VIP en el Hotel Gala. Llegamos hasta Resistencia para mostrarte todo el detrás de escena de estos grandes premios que se van a entregar al espectáculo de todo el Nordeste. Y vas a tener en exclusiva la cobertura con nosotros. Nos vamos encontrando con celebridades del espectáculo del Nordeste y estamos con Coty Gala. ¿Verdes, Coty? Llegamos a los Premios Zona VIP. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Estás nominada? ¿Que viniste solamente invitada? ¿Estás nominada como influencer de redes? Así que yo creo que no voy a ganar. No, no. Vamos a alentar por todos. Pero es que, bueno, están varias fuertes ahí, entonces, pero bueno, vengo a disfrutar igual del evento, a pasarla bien y a estar, obviamente. Y bueno, agradecer a Zona VIP por nominarme, ¿no? Y en ahí, mucha suerte, Coty. Bueno, gracias. Que la pases un lindo. Besos. Seguimos mostrándote la cobertura del detrás de escena de los Premios Zona VIP. Me encuentro con dos figuras del Carnaval Correntino. Chicas, Mayra y Agustina, ¿cómo están? Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo están viviendo esta premiación? ¿Esperando para pasar por la Alforma Roja? Así es, acá nos están gustando toda la organización porque nosotros, la primera vez que pasamos. Primera vez, primera vez. ¿A ganar o a ganar? ¿O qué están esperando? ¿Qué expectativas tienen? Sí, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. El pre-carnaval. Sí, y qué lucaso, ¿eh? Mirá, ahí vemos un poquito. Hermosa, chicas, gracias. Ay, gracias. Bueno, estamos acá con el señor Alfred Pujol. Alfred, querido, ¿cómo te vas? ¿No sabía que estaba de conductor acá? No, no estoy conductor. No, soy un periodista. Pero casi me dejaron afuera. Yo dije, pero Alfred me tiene que hacer a mí la nota, señor amigo. Claro, amigo. Pero no pongas el señor Valle allá afuera de la escena. No, no, no. Pero por favor, Alfred. Ya, un periodista de alta alcuna. De muchos años. Toda información pasa por Néstor Busemi. La información del carnaval, carnavales al día. Claro. Y este año jurado de carnaval acá en los premios, ¿eh? Bien, bien, va creciendo. Bien, amigo. OJ, ¿eh? Ulises, nuestro compañero en algo va a pasar el lunes a viernes en el streaming del diario El Litoral. ¿Y hoy cómo? ¿Qué viniste? Vinimos como show continental. Bien, bien ahí. Tercer año nominado, ¿verdad? ¿Va? Así. ¿No? Paso, paso. Bueno, Alfred. Lo mejor y te esperamos por el programa. Obvio. Invítame, avísame y me cruzo el puente y estamos ahí. Saludos enormes a todos los televidentes y a todos los oyentes. Y sigan a Néstor Busemi, gran equipo. Ya estamos con Néstor en nuestra mesa. Mesa 60, ¿eh? Guarda, ¿eh? Puede ser la mesa de ganadores, ¿no es cierto, Néstor? Seguro que sí. Ojalá, ojalá, ojalá. Acá estamos con Lieve también. Ya pasamos por la alfombra roja. Nos encontramos con un montón de celebridades, ¿no es cierto, Néstor? Totalmente, hablamos con todos, ¿no? Con todos, nos encontramos con todos y sacamos muchas fotos lindas. Tenemos video, todo, para esta noche, acá en Sudocontinental. Vamos todavía, vamos, vamos, vamos. Vamos. Buena comida, primera comida, miren. ¿Qué tal? Consuelo Castillo, en Premio Zona VIP. ¿Cómo estamos, Consuelo? ¿Qué presentación te mandaste recién? ¡Qué canciones hermosas! Y qué lucaso también, mirá. Hermosa. Este vestido es una parte de yo con canciones y otra parte de mi mamá con intervenciones propias. ¡Qué hermoso! Borrado hasta últimas horas. ¡Qué hermoso! Así que te mando un saludo a mi mamá y a tu familia que siempre me acompaña. ¿Cómo estamos viviendo estos premios? Bien, estoy muy contenta, tercera vez nominada como mejor artistasodista. Así que es un placer poder estar acá y encima ahora cantando la película. Desde ya, muchos éxitos y a ganar. Bueno, muchísimas gracias. Grandes amigos Bruno y Mauri. ¿Cómo están los chicos? ¿Están bien? Buenas noches, genial. ¿Cómo están viviendo estos premios? Muy lindo, muy lindo. Ya comimos, así que estamos felices. ¿Ya comieron rico? Sí, comimos muy rico, así es. Y se pusieron todas las fachas también. Vamos a mostrarlo un poquito. Estamos acá. A ver. ¡WUFA! Hay que agradecer a alguien o de eso. No puedo matar tanto. ¿Por qué no? Hay mamá que me compre la ropa. Aguante, aguante. Entonces, ropa propia. Che, ¿iluminaciones? ¿Están nominados? Sí, estamos como grupo, bueno, como banda, digamos. La banda de Bruno, la banda de Mauri, el arranque. La mejor banda de Tropical, del Nordeste. Y también estamos juntos en nuestro videoclip, Amor de Infancia. Estamos ahí nominados, así que bueno. Sí, eso por saber, seguro quién va a ganar. Disfrutando, a ver, así es. Qué bueno, chicos. Hay muy buena competencia, así que estamos. Gracias. Y éxitos para ganar y si no, disfrutar. Así es. Saludito, Néstor, Busemi, ahí con cariño. Saludito, Néstor a toda la gente de la audiencia. Gracias, chicos. Gracias, chao. Y no, para que no sepan muchos años, ¿cómo le digo que se lo merece estar uno con nosotros? Se lo merece estar uno con nosotros. Se lo merece estar uno con nosotros y estamos muy parte del mundo. Como parte de la gente, estamos a parte de los tiempos. Los chicos de República Aparte, como mejor programa de interés general por Radio Continental. Ahí está nuestro compañero Néstor Busemi. Ahora vamos a hablar un poco con los protagonistas Mayra Bolleras y Federico Molina. Están muy contentos ahí, se los ven muy sonrientes. Acá en los premios Zona VIP, a full. ¡Vamos, vamos! ¡Viene ahí, viene ahí, che! Yo quiero la caja de Alfajores, por favor. ¿Querés los Alfajores o nomás vos, Néstor? Hay que repartir todos esos Alfajores. Lo importante no es ganar, es que pierda el otro. Y a los dos les gusta comer Alfajores. ¡Felicitaciones! ¡Alfajores! ¡Adiós! Yo Continental no ganó, pero acá estamos igual brindando. No importa. Por trabajar en los medios, por ser el número uno igual. ¿Entonces está Néstor? No necesitamos reconocimiento. Somos el número uno. ¡Néstor! ¡Para vos, Mahuma! No, eso, para vos, Mahuma. Para vos, seguí participando. ¡Eso! Ya no vamos a encontrar el diciembre. No, vale, yo Continental. Ustedes son el programa de las no primicias. ¡Ey! Ganadora como figura femenina del Carnaval 2023, Lucía Liuta, nuestra reina de este año. ¿Cómo estamos, Lucía? ¿Qué se siente? Recién salida, bajada del escenario, ganadora. Directo, directo. Sí, la verdad que bueno, muy contenta. Lo dije recién, muy agradecida a toda la gente que me votó. El Carnaval es de todos. Así que muy feliz de que hayan participado también de este premio. Y gracias. Una diosa encima. Era hermosa. Gracias, Lucía. Genia. Felicitaciones. Ganador, flamante ganador como mejor creador de contenidos de la región. ¿Cómo se siente? ¿Qué estás sintiendo en este momento? Estoy muy nervioso. Me tiembla todo todavía. La voz, las piernas, todos. Así que estoy. ¿A quién querés agradecer? Porque te agradeciste arriba del escenario, pero ahora pensando un poco más en frío. ¿A quién querés agradecer este premio? En realidad a toda la gente. A toda la gente que me hizo el aguante, que me mandaba sus audios, que me mandaban un montón de cosas de frases lindas en los cuerpos de los mails, donde recibo los audios, en los comentarios, en todo. Creo que este premio es de la gente, básicamente. Que me hicieron el aguante para que yo siga también apostando a esto. Gracias, Ricardo. Y felicitaciones. Muchas gracias a vos.